Chica wey, para que no digas que es puro pedo, voy a intentar abrir las fotos que me enviaste Que son estas Esta aquí, ok, se abrió una y tengo un error Otro error Error, error, error Error, error, otro error Que raro, ah mira se abrió la de cloud Otro error, otro error, otro error Se abrieron dos fotos y las demás tuvieron error Mándamelas bien cabrón